Es un gusto saludarle en su noticiero MP al instante, espacio en el que usted se informa de las noticias destacadas del Ministerio Público. Mi nombre es Madailanda Verde y me acompaña María José Mancilla. A continuación le presentamos los titulares. Fiscal General presentó a la ciudadanía guatemalteca su tercer informe de labores. Cobertura en todo el país, combate a la corrupción y al narcomenudeo e inauguración de modelos de atención especializados, algunos de los logros presentados en tercer informe de labores de Fiscal General Doctora María Consuelo Corras. El Ministerio Público logra condenas de 8 a 162 años de prisión inconmutables contra 19 integrantes de la Banda del Sierra. Mujer recibió condena por distribuir pornografía infantil. En el segmento La Entrevista, la licenciada Rubilia Monzón de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia nos habla sobre el trabajo que realiza el Ministerio Público en el tema de violencia contra la niñez. Damos inicio con la información. Fiscal General presentó a la ciudadanía guatemalteca su tercer informe de labores. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, presentó esta semana su tercer informe de labores correspondiente al periodo 2020-2021. Le invitamos a conocer más detalles en la siguiente nota. Atendiendo al principio de transparencia y rendición de cuentas, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, acompañada de su equipo de trabajo, presentó resultados del periodo 2020-2021. Nuestro compromiso es informar y comunicar los avances alcanzados en materia fiscal, administrativa y técnica en el tercer año de gestión al frente de tan importante institución. En la ceremonia también estuvieron presentes los presidentes de los tres organismos del Estado, representantes de organismos internacionales y los medios de comunicación. En el tercer informe, se resaltó los logros como la cobertura total del Ministerio Público en toda la República de Guatemala, con la creación de 276 agencias fiscales en municipio, de los cuales 50 ya cuentan con la certificación ISO 9001-2015. Durante este año, el gobierno de los Estados Unidos ha sumado esfuerzos con el Ministerio Público para mejorar el acceso a la justicia, logrando alcanzar la cobertura del Ministerio Público en los 340 municipios del país. Nos complace que 50 de estas agencias se encuentran acreditadas bajo la norma ISO 9001-2015 y se está trabajando en la ampliación de la certificación para todas las nuevas agencias municipales. Asimismo, se informó de las acciones contra la corrupción e impunidad, que han sido parte de los ejes de trabajo durante la gestión de la doctora Porras. Entre ellas, la creación de la Secretaría contra la corrupción, fortalecimiento de la Fiscalía Especial contra la impunidad y la Fiscalía contra la corrupción. Asimismo, la atención a grupos vulnerables por medio de modelos como el MAIMI, MAINA y MAIJU. Otro de los logros ha sido la reducción de la mora fiscal por medio del modelo de gestión de casos JIC. También se mencionó las acciones realizadas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Para tal efecto, se implementaron diversas estrategias, acciones y medidas que permitieron que la ciudadanía tuviera un acceso inmediato a los servicios y funciones del Ministerio Público. En tal sentido, se propició la aplicación de salidas alternas al proceso penal, acciones para la transformación tecnológica y digital, el desarrollo y refuerzo de nuestras herramientas tecnológicas para facilitar a la población el acceso a los servicios institucionales, la realización de audiencias y otros procesos por videoconferencia, la utilización del expediente y firma electrónica y la digitalización en materia laboral, por hacer mención alguna de ellas. Dentro de su informe, la Fiscal General resaltó, como parte de la efectividad fiscal, la coordinación de 7.456 capturas, 14.108 acusaciones presentadas y 4.746 sentencias condenatorias. En su intervención, el presidente Alejandro Llamatey afirmó que se garantizaba el respaldo financiero para el trabajo del Ministerio Público y resaltó la importancia de la presentación del informe. Como sabemos, el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho, por lo que conocer los avances y resultados del Ministerio Público constituye un elemento importante para determinar la manera en que estamos avanzando en el fortalecimiento del régimen de legalidad. Cobertura en todo el país, combate a la corrupción y al narcomenudeo e inauguración de modelos de atención especializados, algunos de los logros presentados en tercer informe de labores de la Fiscal General, doctora María Consuelo Porras. En la siguiente nota, le presentamos un resumen de los logros que se resaltaron en el tercer informe anual, en el que se muestra el tercer año de trabajo de la institución. En el tercer año de gestión de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, se hizo historia. La atención especializada en el acceso a la justicia ha llegado a todo el país, tras alcanzar una ampliación de cobertura del 100% a nivel nacional. Los resultados que presenta el Ministerio Público mediante una serie de acciones son contundentes, entre ellas 50 agencias certificadas internacionalmente con la norma ISO 9001-2015, 276 agencias fiscales creadas en la administración actual que descongestionan a las fiscalías distritales. Se logró la cobertura en 340 municipios del país en menos de tres años de gestión. En la efectividad, el área fiscal se obtuvo 7.456 órdenes de aprehensión, 14.108 acusaciones, 4.746 sentencias condenatorias, 20 aprehensiones con fines de extradición hacia Estados Unidos. Mientras que en la atención a grupos vulnerables y reducción de victimización secundaria, en dos meses de funcionamiento del modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, Ixquen Maymi, fueron atendidas 2.570 mujeres. Respecto al trabajo realizado en la alerta Isabel Claudina, se registraron 1.608 activaciones. Se inauguró el modelo de atención integral de justicia penal juvenil, Mayju. En lo referente al modelo de atención integral de niñez y adolescencia, Mayna, se registraron 1.977 diligencias del circuito cerrado y se obtuvo un total de 70 condenas. En el ámbito de la atención con pertinencia cultural y lingüística, la Secretaría de Pueblos Indígenas reportó 7.699 interpretaciones realizadas. A estos resultados se suma el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas que facilitaron que la población pudiera hacer denuncias desde su casa, resguardándose del COVID-19. Entre ellas, la implementación de la plataforma de denuncias electrónicas Yo Denuncio y la plataforma Ayuda GT para la atención victimológica, entre otras. Además, a través de la página web institucional, la población puede denunciar cualquier tipo de delito. El liderazgo de la institución en el combate frontal contra la corrupción permitió la implementación de la Secretaría contra la corrupción que ha dado acompañamiento a fiscalías de alto impacto, entre ellas, FECI, corrupción, asuntos internos, delitos administrativos, lavado de dinero u otros activos y extinción de dominio. Asimismo, se fortaleció a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Fiscalía contra la corrupción. Como otra acción, en ese sentido, se implementó la Asesoría de Análisis y Verificación, con la cual se fortalecen los procesos de contratación del personal del Ministerio Público. Para resolver la mora fiscal, la administración de la doctora Porra Sargueta implementó el Modelo de Gestión Integral de Casos HIC, que permite eficiencia en el trabajo fiscal y reduce la mora, permitiendo mejorar la atención a las víctimas y, sobre todo, modernizando la investigación criminal. Con estas acciones, el Ministerio Público cumple un año más con su mandato constitucional, brindando a la población guatemalteca un acceso verdadero a la justicia. Reportó para Ministerio Público, Tulio Díaz. Ministerio Público logra condenas de 8 a 162 años de prisión inconmutables contra 19 integrantes de la Banda del Sierra. 19 acusados de un segundo grupo de integrantes de la denominada Banda del Sierra recibieron sentencias que van desde los 8 a los 162 años de prisión inconmutables. Más detalles en esta nota. Con base en las pruebas presentadas, el Ministerio Público, por medio del trabajo realizado por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, logró sentencia condenatoria contra un segundo grupo de 19 acusados, integrantes de la Banda del Sierra. En la investigación, la Fiscalía estableció su participación en los siguientes hechos ocurridos del año 2012 a 2014. Asesinato de dos personas en Escuintla, asesinato de una persona en El Progreso, plagio o secuestro de dos personas, asesinato de cuatro personas en el municipio de Amatitlán, dos personas sobrevivieron, localización de un narco laboratorio, fusiles y droga en la aldea Elato, donde se detuvo en flagrancia a 16 personas, robo a una mina en El Progreso, lugar donde resultaron dos personas fallecidas y una herida. Las penas impuestas por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A para los 19 personas van de los ocho a los 162 años de prisión inconmutables. Según la investigación de la Fiscalía, la Banda operó entre los años 2008 a 2014 y algunos de sus miembros pertenecían a la Policía Nacional Civil. Al principio operaban como una estructura dedicada a la limpieza social, asesinando a supuestos extorsionistas del municipio de Amatitlán. Aprovechaban la información que se generaba en la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil, La referencia principal de la investigación fue un detenido por portación ilegal de arma de fuego, de quien se documentó la captura, pero no fue puesto a disposición de juez competente y posteriormente apareció muerto. Al asegurarse que sus hechos quedaban impunes, ampliaron su rango de acción y empezaron a dedicarse al tumbe de droga. Nuevamente, usaban la información del tránsito de droga que llegaba a la PNC y coordinaban los operativos de detención con el apoyo de las patrullas. Detenían el vehículo y hacían un registro normal, pero secuestraban a la gente y estas no aparecían. Algunas de sus víctimas aparecieron enterradas en el campo denominado La Arenera, en Amatitlán. El mayor número de capturas de la estructura se registró el 17 de diciembre de 2014 en el Lato Antigua, Guatemala. Mujer recibió condena por distribuir pornografía infantil. La Fiscalía contra la Trata de Personas logró que una mujer fuera condenada a 12 años de prisión inconmutables por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, con circunstancias agravantes. En la siguiente nota le invitamos a conocer más detalles. La Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas logró sentencia condenatoria de 12 años de prisión inconmutables y multa de 300.000 quetzales en contra de Leslie Maibel y Romero Zacarías por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil con circunstancias agravantes. La investigación de la Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas con el apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional, HDSI por sus siglas en inglés, de Inmigración y Control de Aduana y CE por sus siglas en inglés de los Estados Unidos, permitió establecer que una niña era explotada sexualmente en línea. Para el efecto era utilizada una aplicación de videollamada de una red social. La Fiscalía constató que entre el 2018 y 2019, la niña de 7 años fue expuesta siendo objeto de explotación sexual al usuario Manny Macondo, quien se encuentra en los Estados Unidos de América y cuya investigación está en curso por parte de las autoridades correspondientes. De acuerdo con las pesquisas, Romero Zacarías enviaba fotografías de la víctima al usuario y recibía las videollamadas para explotarlas sexualmente a cambio de recibir remesas de 20 dólares de los Estados Unidos de América. En este proceso, la Fiscalía contó con el apoyo del Refugio de la Niñez, Inasif, Esbet, ICE, HSI, la Embajada de los Estados Unidos, la Unidad Especial de Investigación de la Subdirección General de Investigación Criminal de Policía Nacional Civil y PGN. Hombre sindicado de asesinato fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva. A solicitud de la Fiscalía contra el delito de femicidio, fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva César Augusto Revolorio Molina por el delito de asesinato. La Fiscalía tiene un plazo de tres meses para concluir con la investigación según la resolución del juzgado. De acuerdo con la investigación, Revolorio Molina es el presunto responsable del asesinato de una niña de 11 años de edad y de Mayra Elizabeth Tellez de León, de 37 años. Las pesquisas revelan que las víctimas se dedicaban a la venta de refacciones ambulantes y el detenido aparentó comprarles previo a dispararles con arma de fuego. El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2019 en la colonia Loma Blanca, Zona 21. Alerta Isabel Claudina, ayúdenos a localizar a Rocibel Quinteros Rivas, de 24 años de edad. Desapareció el 17 de mayo del año 2021 en la aldea Las Crucitas de Allarza, del municipio de Casillas, departamento de Santa Rosa. Sus características físicas, ojos color marrón, estatura 1 metro 30 centímetros, test de color blanca, cabello liso, castaño mediano, nariz aguileña, cejas semipobladas y complexión delgada. Cualquier información, comuníquese al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. No pierda la sintonía, volvemos con más información en su noticiero MP al instante. No se puede proveer una justicia eficaz si la población no tiene acceso a las instituciones y sus servicios. La resolución oportuna e inmediata de casos reduce el conflicto social y responde al clamor ciudadano por una justicia pronta y efectiva. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. Gracias por seguir en sintonía. Continuamos con más información. El Ministerio Público está más cerca de la ciudadanía guatemalteca. Como parte de los esfuerzos impulsados por la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, ahora el Ministerio Público cuenta con cobertura en los 340 municipios del país. Un legado histórico para la ciudadanía guatemalteca. En la siguiente nota le invitamos a conocer qué opinan los propios vecinos ahora que cuentan con fiscalías en su comunidad. Agradecemos por pensar en el municipio de Tactic, pues es de gran ayuda para las mujeres que sufren violencia. Dictan condena de 48 años de prisión contra hombre por agresión y violación. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia logró que Jonathan Estuardo Rivera Quell sea condenado a 48 años y 4 meses de prisión por delitos cometidos contra una niña de 11 años. Más información en la siguiente nota. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia del Ministerio Público logró que Jonathan Estuardo Rivera Quell fuera condenado a 48 años y 4 meses de prisión incomutables por los delitos de agresión sexual y violación, ambos con agravación de la pena en concurso real. En la audiencia de reparación digna, la Fiscalía logró que el tribunal ordenara que el procesado entregue la suma de 10.000 quetzales por concepto de daño moral a la agraviada. Y en la misma resolución también se ordena oficiar al Ministerio de Educación para incluir a la víctima en el plan de becas de estudio. Con las pruebas que presentó el personal fiscal se estableció que, en noviembre de 2017, ocurrió el primer hecho de agresión sexual en contra de la agraviada que en ese entonces tenía 12 años de edad. La violación sucedió en diciembre de 2017 y se repitió en dos ocasiones más. Y como resultado de dichos actos, la niña quedó embarazada. Los hechos ocurrieron en la zona 2 y en la zona 6 de la ciudad capital. Alerta Alba Kenneth Ayúdenos a localizar a Cristian Jason David González Morente Desapareció el 17 de mayo del año 2021 En la aldea El Enganche, San José, Buenavista, Jutiapa 16 años de edad, género masculino Color de la piel, morena, clara Cabello, lacio, color negro Color de ojos, café Estatura, 1 metro 70 centímetros aproximadamente Con señas particulares o yuelos en las mejillas Cualquier información, comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil No se despegue de su lugar, ya volvemos con más información No se despegue de su lugar, ya volvemos con más información No se despegue de su lugar, ya volvemos con más información Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.